Y los saluditos de este video son para Samira Ríos, Angélica Martín, Carla Briseño, Ana José Vela, Mariam, Andrea, Sofía, Claudia Monuera y Rosibel. ¡Hola, hola mis lunáticos! ¿Cómo están? Yo soy Ari Luna, bienvenidos a este maravilloso video. Y como ven, hoy estoy de diva, hoy estoy de fresita, hoy estoy de cifrina, hoy estoy de gomela, hoy estoy de ya no sé qué nombre colocarme, chicos. Estoy de Carolina Herrera, Carolina Herrera. Es mi traje, chicos. Y es que hoy vamos a hacer una tienda de disfraces de Halloween. Y esto es increíble porque tengo días planeando esta tienda de Halloween. Y estamos casi a la víspera del mes más increíble del año, el mes más aterrador. ¿Y a quién le gustan las historias de terror? A mí me encantan. ¿Ustedes vieron la historia de la Yuwoki? Díganme si la vieron. ¿Cómo suena la Yuwoki? Así suena la Yuwoki, chicos. Y es que viene el mes de Halloween, que es octubre. Y como estamos en víspera de Halloween, vamos a inventarnos una tienda de disfraces a ver si la gente de Avatar World nos da un paquete de Halloween. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Yo sé que ustedes dicen que sí. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar disfraces increíbles que podemos crear aquí en Avatar World. Y el primer lugar a donde vamos a ir, por supuesto, será a la estación de trajes. Porque aquí tenemos un disfraz increíble. Pues aquí tenemos a un hippie. Pero si ustedes salen y vuelven a entrar varias veces, aquí les aparece otra persona. Y aquí tenemos a un payaso. Tenemos a un traje de payaso. ¿Verdad? Luego salimos, volvemos a entrar. Y nos da a la estación, chicos. Y es que tenemos un montón de trajes. Pero antes de eso, tenemos que ir a buscar una ropita porque no tenemos con qué intercambiar, chicos, la ropa de los disfraces. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a vaciar esta tienda, obviamente, porque esta es la tienda que vamos a utilizar de Halloween. Y es que necesitamos globos de Halloween. Necesitamos dulce o truco. Les estoy dando ideas a la gente de Avatar World. A ver si me escuchan. Vamos a darle dulce o truco. Necesitamos, eh... Necesitamos, obviamente, disfraces oscuros. Así, disfraces de Merlina. Disfraces de Pennywise, que es el payaso diabólico. También necesitamos disfraces de Annabelle. Disfraces de la Llorona, aunque ese ya lo tenemos aquí. ¿Qué otro disfrace necesitamos, chicos? Necesitamos un montón. Denme ideas en los comentarios. Quiero leer sus ideas en los comentarios. Y, pues, mientras tanto, yo voy a ir vaciando esto. Ok, lunáticos. Ya hemos vaciado esta tienda y ha quedado perfecta para llenarla de disfraces. Y es que otros disfraces que necesitamos, obviamente, necesitamos de Aditas, de Princesa de Reyes. Y necesitamos calabazas. Necesitamos muchas calabazas para adornos, para adornar la casa. Necesitamos guirnaldas. Necesitamos velas. ¡Velas! Necesitamos velas, chicos. ¿Qué otras cositas necesitamos para celebrar nuestro Halloween? Los leo en los comentarios. Ok, chicos. Ya que tenemos la ropa, nos vamos a ir a la estación de tren. Porque, vamos... Este no lo necesitamos porque este no me gusta. Pero vamos a ir el de payaso. Necesitamos este de payaso que es de los primeros disfraces que vamos a utilizar. Aquí, chicos. Entonces, le vamos a quitar esta ropa. Muy bien. Aquí está el pantalón. Perfecto. Ya tenemos el pantalón y los zapatos. Ok, creo que voy a dejar todo esto aquí. Pero me voy a llevar este que es para intercambiar. Me llevo este de payasito. Obviamente, me voy a llevar estas pelotas. Tengo que llevarme las pelotas. Y tengo que llevarme este adornito que tiene aquí. ¿Será que le podemos quitar? Vamos a quitarle... No, no se le puede quitar. No se le puede quitar nada de la cabeza. Bueno, no importa, chicos. Nos vamos a llevar esto que está aquí. Y nos vamos de la estación y volvemos a entrar. Ok. Este que está aquí... Ok. El payaso me dejó la ropa. Vamos a quitarle la ropa a este señor que está aquí. Porque vamos a hacer el de estatua. Entonces, este de estatua necesitamos este. Necesitamos el spray, que es súper importante. Necesitamos esos zapatos. Entonces, le vamos a colocar este, chicos. Le intercambiamos los zapatos. Necesitamos los lentes. Vamos a intercambiarle aquí los lentes. Y el bastón es súper importante. Y no olvidemos, por supuesto, el sombrero del hombre estatua, chicos. Ok. Perfecto. Salimos. Volvemos a entrar. Y, pues, como ven, aquí está la chica del metro que es cantante. Pero a ella no la necesitamos. Ok, chicos. Ya tenemos varios. Así que ahora nos vamos a ir al teatro. Porque aquí pudimos conseguir algunos trajes. Tenemos estos trajes de príncipe. Este de princesa. Y este de dragón que nos va a servir para lo que estamos haciendo. Entonces, chicos, nos vamos a ir. Miran, aquí tenemos los zapatos de dragón, el gorro y el traje que es el que utilizamos. Pijamas. Aquí vamos a utilizar este traje de príncipe. Nos vamos a llevar los zapatos. Y esos que están aquí. Y perfecto. Por aquí tenemos esto que está aquí que es como para haditas. ¿Quién les gusta disfrazarse de haditas? Ah, necesitamos un traje de brujas que creo que es lo único que no tenemos aquí en Avatar World. Un sombrero de brujas y un traje de brujas. No lo tenemos así que lo necesitamos junto con su escoba. No pueden olvidar su escoba. Ahora nos vamos a ir al hospital. Porque en el hospital también tenemos un traje increíble de payasos. Y es que aquí en la farmacia podemos conseguir una llave. ¡Uy! Por aquí estoy. Podemos conseguir esta llave secreta que está aquí. Vamos a quitarlo a él. Y vamos a colocar aquí esta llave. Y miren estas cosas increíbles que tenemos aquí. Tenemos un hula hula. Tenemos esta bici. Tenemos estos lentes de payaso junto con la nariz. Ya que no tenemos el maquillaje. Luego tenemos estos zapatitos. Otro traje de payaso. Y creo que se verá increíble. ¿Ustedes qué creen? Cuéntenme en los comentarios. Por acá tenemos otro traje que no podemos olvidar, chicos. Y es el traje de helado. Que creo que quedará increíble como disfraz de Halloween. ¿A ustedes se atreverían a disfrazarse de una barquilla gigante? Vamos a guardarlo aquí. Porque creo que está increíble. Y este no se nos puede olvidar, chicos. Y vamos a llevarnos el letrero. No creo que el letrero no nos lo podemos llevar. Pero lo vamos a colocar en la tienda de disfraces. Y eso me hace recordar que por allí hay otro disfraz increíble. ¿Qué conseguimos aquí en el tercer piso del centro comercial? Y es que por si no recuerdan, aquí podemos conseguir la hamburguesa. En esta hamburguesa podemos conseguir un disfraz de soda. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Vamos a enderezar estas hamburguesitas que están aquí, chicos. Y miren, efectivamente, aquí está el disfraz de soda que quedará increíble para nuestra tienda de Halloween. Nos vamos a llevar este disfraz. Y por allí terminemos, aparte del de dragón, que utilizamos como pijama, obviamente, tenemos el de gatito. Y así que nos vamos a ir a la panadería. Muy bien, lunáticos. Aquí estamos en la panadería. Y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a llevar una servilleta de pancito. Y nos vamos a ir directamente a la cocina. Ok, chicos, aquí estamos en la cocina. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta batidora de gatito. Ya ustedes saben este secreto porque yo sé que ustedes son super hackers. Así que vamos a darle tres veces. Le vamos a dar tres veces hasta que salpique la batidora. Y miren, allí está. ¡Oh! Se quedó así, impactado. Vamos a limpiarla y nos va a dar automáticamente este regalo increíble, chicos. Que está genial porque aquí se encuentra el traje de gatito chef. El gatito chef que también sirve como disfraz de Halloween. Vamos a dejarlo aquí. Muy bien, aquí en donde tenemos la tienda o en donde vamos a crear la tienda. Yo voy a colocar esto por aquí, chicos. Y por aquí tenemos algunas cositas que podemos utilizar también para nuestro traje. Miren, aquí tenemos esto que lo podemos utilizar como superhéroe si se quieren disfrazar de superhéroe. Por aquí tenemos el que si se quieren disfrazar de haditas. Y por aquí tenemos si se quieren disfrazar de Catrina, de la Catrina. Ok, chicos. Ahora yo voy a dejar esto así, pero lo voy a editar. Y voy a volver rápidamente en 3, 2, 1. Y así ha quedado nuestra tienda de disfraces lunáticos. Y es que, como ven, he intentado buscar todos los trajes que son totalmente gratis. Sin necesidad de buscar ningún pack, ningún pack, ni tener que comprarlo. Y como ven, he colocado aquí algunos trajes de mis favoritos, chicos. Y es que tenemos aquí un traje de dragón que está increíble. He conseguido el traje de soda, que este está genial. Miren este traje que se ve increíble. Luego tenemos el traje de helado, que también lo podemos utilizar como disfraz de Halloween. Creo que está increíble, chicos. Eso está entre mis trajes favoritos. Y luego tenemos este, chicos, que es el traje que utiliza el señor que se convierte en estatua. Yo no me voy a pintar la cara, porque obviamente se puede pintar con este spray. Pero yo no lo voy a hacer. Y luego aquí tenemos las poses más increíbles para disfrazarnos. Esto hay que hacerlo con el bastón. Y nos podemos disfrazar de estatuas. Y miren qué genial se ve esto. Aquí podemos levitar. Esto está increíble. Y nos ponemos así, sin movernos. Creo que este es uno de los trajes más épicos que yo he visto aquí en Avatar World. Y lo tenemos disponible totalmente gratis en la estación de TN, chicos. Creo que los van a disfrutar totalmente. Además, les he creado un montón de trajes nuevos que pueden crear totalmente gratis en el editor de personajes para crear un look épico. Por aquí atrás también tenemos los trajes de payaso. Tenemos aquí el sombrero de la estatua. Tenemos aquí el traje de princesa, chicos. También tenemos un traje de bailarina. Y se pueden colocar unas alitas y se convierten en aditas. Hice un video acerca de eso, de cómo convertirse en adita y quedó súper genial. Por aquí tenemos el traje de gato junto con sus zapaticos y está increíble. Y ahora les voy a enseñar las ideas que yo tengo para Halloween. Y es que aquí tenemos en primer lugar a la llorona. Y miren esto, está genial. Ya que si no consiguen un traje de novia, pueden utilizar este vestido junto con este velo y colocarle esta cara terrorífica. Por aquí he creado una versión de Harley Quinn, chicos. Y yo sé que a las niñas les encanta disfrazarse de Harley Quinn porque yo también lo he hecho. Y mi hermana Marían también se ha disfrazado de Harley Quinn. Y pues es lo más parecido que hemos colocado, que hemos podido crear aquí en Avatar World. Cuéntenme en los comentarios si a ustedes les gusta. Por aquí tenemos el ejemplo de una Catrina, chicos. Me encanta esta Catrina. Le conseguí esta corona de flores en el bosque. En donde está la casita del guardaparques. Por allí pueden conseguir esas flores. Y luego le colocan la pintura y un vestido floreado. Y aquí tienen a una hermosa Catrina. Por acá tenemos a Annabelle. Miren, chicos. Es lo más parecido que he podido crear de Annabelle. Y es tétrica. Tiene cara de loca. Tiene cara de loquita, chicos. Me da mucho miedo. Vamos a dejarla por aquí sentada como una muñequita. Miren. Uy, no, tétrico. Por aquí tenemos a Pennywise. O lo más parecido a Pennywise que hemos podido hacer, chicos. Pueden colocarle el traje de payaso que ustedes quieran. O también pueden colocarle ese traje porque el traje que tiene es de Arlequín. Pues yo puedo colocarle este traje y ahí tenemos a un payaso perverso. Y por aquí tienen el Ayuwoki que es Michael Jackson ya después de fallecer. Aquí tienen el espíritu de Michael Jackson que es el Ayuwoki. ¿Qué les parece este traje? Díganme de cuál de todos estos es su favorito. Yo creo que el mío es el de Annabelle. Está tétrica esa muñeca. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este video de tienda de Halloween. A mí me ha encantado realizarlo y buscar los disfraces perfectos para Halloween para ustedes, chicos. No olvides suscribirte, pegarte un like y seguirme en Instagram y en TikTok como ariluna.yt. Los quiero, los adoro, los amo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!